DJ LOMELY Mira que el tiempo te cura el dolor de la espina Mira que el tiempo te cura el dolor de la espina Mira que algunos recuerdos a veces son tristes Sabes el sabor amargo de lo que viviste Cuando la vida da vueltas y te ponen frente El amor que te hizo daño y que tanto quisiste El amor que te hizo daño y que tanto quisiste Bendigo y reina en otro tiempo que yo, tú y yo Bendigo y reina un amor que nunca funcionó Bendigo y reina en otro tiempo que tú y yo Bendigo y reina Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar Más hoy tu estrella ha dejado de brillar Y a ver la vida nos pone de frente en el mismo lugar Y a ver la vida nos pone de frente en el mismo lugar Bendigo y reina en otro tiempo que tú y yo Bendigo y reina en otro tiempo que tú y yo Bendigo y reina un amor que nunca funcionó Bendigo y reina un amor que nunca funcionó Bendigo y reina en otro tiempo que tú y yo Bendigo y reina Bendigo y reina Pero hoy de pronto nos volvemos a encontrar Más hoy tu estrella ha dejado de brillar, ya ves la vida nos pone de frente en el mismo lugar. Gracias por ver el video.